Con su ternura habitual, la verdad que siempre le demostró, su silencio está en el taller de tu frío, su silencio está en el taller de tu Comme ». Con su gracia, yo quisiera decirte que soy mejor, la puntada de mi dolor, escoltado en tus leches abiertos, yo pregreso y a mí que te voy a carota es para decirte que si puede estar conmigo tiene alma a compañía y que tanto lo quisiste y si es tan solo y tan triste que yo rompí y hacerle 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!